en cuba yo tuve la oportunidad de tomar clases con uno de los maestros más importantes que tenemos en cuba que es álvaro collado álvaro cuidado me enseñó muchísimo a mí que enseñó muchísimo muchas generaciones en cuba y todavía sigue enseñando es uno de los maestros más importantes que tenemos en cuba con ya lo toca con una orquesta que se llama los bandas que es una la orquesta es más importante que hay en cuba porque les cuento todo esto porque hace como unos siete o ocho años los bandas visitaron acá y como muchos saben yo vivo acá en houston entonces eran oportunidades y años que yo no veía a mi maestro y no lo saludaba y no conversaba con él lógico fui a verlo estuvimos tremendo rato conversando y tuve la oportunidad de conocer a hubo morejón cuando conozco hubo morejón estuvimos hablando como si nos conociéramos de siempre una persona excelente persona súper bella persona y muy humilde que estuvimos hablando de muchísimas cosas y dentro de las cosas que hablamos fue de trombón y de cosas de trombón y también hablamos de juan pablo torre un excelente trombonista que era de la época de los 80 a los 90 a los 70 por ahí de cuba excelente representó en el mundo entero y él mencionó algo que siempre se quedó conmigo que juan pablo torre mencionó que él veía el trombón como si fuera una guitarra y a mí siempre eso desde que él me hizo ese comentario siempre se me quedó eso en la cabeza y yo siempre dije que tú sabes qué cosa más curiosa esta no nunca he tenido la oportunidad primero nunca había escuchado eso en mi vida segundo no sabía de qué estaba hablando y tercero en mi mente como que no hacía ningún tipo de sentido pero eso se me quedó en la cabeza hasta que un día estoy estudiando y me doy cuenta realmente lo que quiere decir y de eso se trata este vídeo entonces este vídeo te he hecho toda esta historia para que tú entiendas de por dónde vino y de por qué se me ocurrió te voy a poner un ejemplo con algo sencillo tres notas un patrón de tres notas para que tú más o menos entiendas o por lo menos explicarte de la forma que yo lo entiendo ok entonces vamos vamos a agarrar tres notas ok tres notas en escala vamos a decir fa sol la pero en vez de hacer primera cuarta segunda que sería lo que muchas personas hacen vamos a hacerlo sexta cuarta segunda olvídate de las notas por un segundo sé que es difícil entenderlo pero olvídate de las notas por un segundo escucha el sonido simplemente para ahora para ahora y mira el movimiento de la mano el movimiento de la vara para ahora es decir viene de abajo ascendente verdad paso la que estás pasando de sexta a cuarta es decir que te estás brincando la quinta hay un brinco de sexta a cuarta y después de cuarta a segunda si estás haciendo seis cuatro dos seis cuatro dos seis cuatro dos me refiero a posición posición sexta posición cuarta y posición segunda ok seis cuatro dos seis cuatro dos paso la paso la a ese sentido espero no estar explicando lo muy rápido espero que me entiendan ok síganme olvídense de las notas por un segundo paso la vamos a hacer seis cuatro dos seis cuatro dos con la afinación de fa sol la en la cabeza ahora que tiene que ver esto con guitarrista guitarrista tiene el traste y él toca para ahora para ahora y mueve ese traste pero sigue haciendo exactamente lo mismo suena lo mismo lo único que un cemento no más arriba para ahora para ahora y dorad 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 y para nosotros lo imaginario es mover de sexta tú vas a mover la vara a quinta y tú vas a ir subiendo la vara pero una vez que tú llegues a quinta tú vas a mantener el mismo movimiento es decir si hacías seis cuatro dos seis cuatro dos vas a hacer cinco tres uno cinco tres uno porque el seis se mueva la quinta la cuarta se mueva la tercera y el segundo se mueva la primera hace sentido es lo mismo que si tuviera hecho esto verdad todas las notas se movieron en el brazo de la guitarra todas las notas se mueven así tú haces hasta ahí me siguen ahora vamos a llevarlo un poquitico más allá en vez de hacer cinco tres uno ya estamos usando mi tono arriba ya no estamos en fa ahora estamos en fa sostenido fa sol sostenido la sostenido vamos a sustituir ahora el la sostenido será el si bemol de primera vamos a sustituirlo por quinta y vamos a hacer 5 3 5 5 3 5 este es el movimiento 5 3 5 5 3 5 de quinta vas a pasar a la tercera es decir vas a brincarte el cuarto 5 3 5 5 3 5 y después ese mismo movimiento este mismo movimiento lo vamos a subir un semitono que sería 4 2 4 4 4 2 4 y después lo vamos a subir a 3 1 3 3 1 3 ok y vas a ver cómo hace y eso puede ser infinito lo mismo puedes hacer ejemplo una vez que llegas al la y lo puedes empezar de arriba en este caso sería primera segunda segunda primera segunda segunda primera segunda segunda primera segunda segunda para ahora ahora ese mismo movimiento empieza lo de segunda y se convierte en paro y paro ahorita 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 y si lo mismo si pasas al rey sería 1 2 3 1 2 3 ahora vamos a empezar 2 3 4 2 3 4 y ahí tú vas buscando corte suene más limpio a medida que les va dando velocidad y puedes hacer desde una frase muy sencilla hasta una frase súper complicada ahora lo importante está es que tienes que verlo desde el punto de vista de posición como si fuera una guitarra de el guitarrista khali en ese momento me está tocando 33 33 33 13 13 33 33 33 33 33 33 23 2 25 pero básicamente es como que estás tocando lo mismo está tocando lo mismo si en el mismo movimiento movimiento Lógico, esto no te va a funcionar para 7, 8 7, 8 semitonos para arriba, no Generalmente te funcionan 2, 3 semitonos Después vas a tener que cambiar las posiciones Pero generalmente si tú empiezas en quinta posición Tú tienes quinta, cuarta y tercera Ya tienes 3 posiciones que pueden estar cubiertas Después si tienes que cambiar en tercera Ya tienes tercera, segunda y primera Por ejemplo, si empiezas de fa El mismo movimiento, fa, sol, la, fa, sol, la Después de hacer sol, la, si, sol, la, si, sol, la, si Ya tienes 3 posiciones, ¿verdad? Y hasta la bemol, son 4 posiciones que cubres ¿Verdad? Hasta ahí es el mismo movimiento Lo único que vas es subiendo por posiciones Entonces, primero que todo Es de la forma que yo creo, o yo lo interpreto Que a él se refiere con respecto a tocar Desde el punto de vista como guitarrista Es verlo como si la vara fuera el brazo de la guitarra Déjenme saber en los comentarios si esa técnica nueva Creo yo que es una técnica, no sé A lo mejor es una forma de verlo No sé realmente lo que es, no sé cómo llamarle Pero es algo que es interesante Y a mí personalmente me llamó la atención Cuando él me lo mencionó De repente yo creo que puede ser de alguna ayuda para ustedes Entonces por eso se los comparto en el video de hoy Déjenme saber si de repente ustedes Incluyéndolo en su sección de estudio Le ven algún beneficio Manténganse saludables, cadero Lávese las manos Ustedes saben cómo va esto Y gracias a Dios todos estamos bien Mi familia y todos estamos bien Entonces nada, los quiero Dios me los bendiga Nos vemos el próximo sábado Bye Chau 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 ¡Suscríbete!